Vamos a hacer a continuación un ejercicio de selectividad de la Comunidad Autónoma de Madrid de junio de 2014. En concreto se trata del ejercicio 4 de la opción B. Es un ejercicio muy completo ya que cada uno de los tres apartados que presenta es de un tema distinto del curso. El primer apartado el A es de ácido base, el B es de química orgánica y el tercero el C es de equilibrio químico. Veamos el enunciado, dice lo siguiente. Se hacen reaccionar 50 ml de ácido propanoico 0,50 molar con 100 ml de una disolución de etanol 0,25 molar. El disolvente es agua. Calcule el pH de la disolución inicial de ácido propanoico. B. Formule el equilibrio que se produce en la reacción del enunciado, indicando el nombre de los productos y el tipo de reacción. Y C. Si la constante de equilibrio del proceso del enunciado tiene un valor de Kc igual a 4,8 a 20ºC, calcule la masa presente en el equilibrio del producto orgánico obtenido en la reacción. Como datos nos dan el PK sub A del ácido propanoico, que pasaremos a K sub A cuando lo tengamos que emplear, y las masas atómicas del hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Con estos datos tenemos que ser capaces de calcular lo que nos están pidiendo. Bien, vamos al primer apartado. En el primer apartado nos piden que calculemos el pH de la disolución de ácido propanoico. Quiere decir que de momento olvidamos la disolución de etanol que nos están citando en el enunciado y nos centramos únicamente en esta disolución 0,5 molar de ácido propanoico. No nos dicen tampoco cuál es la fórmula química del ácido propanoico, por lo que nosotros debemos saber formularla. El prefijo prop en química orgánica hace referencia a compuestos que tienen una cadena lineal de tres átomos de carbono. Por tanto, el ácido propanoico es el ácido carboxílico de tres carbonos. Como vemos ya escrito, CH3, CH2, COOH. ¿Y qué va a ocurrir en la disolución de este ácido en agua? Pues lo que va a ocurrir es que el hidrógeno del ácido carboxílico, del grupo carboxílico COOH, puede ser cedido parcialmente al agua. Es decir, se cede a una molécula de agua y nos queda el anión propanoato CH3, CH2, COO- más H3O+. Esto va a ocurrir de forma parcial y no total porque el ácido propanoico no es un ácido fuerte, es un ácido débil y entonces no está disociado totalmente, sino sólo de forma parcial. ¿Cómo sabemos que no se disocia totalmente? Pues lo sabemos para empezar porque nos están dando un valor de PK sub A. Cuando nos dan un valor de PK sub A para un ácido o de K sub A, damos por hecho que se trata de un ácido débil que sólo se disocia en una cantidad alfa, una cantidad alfa que todavía no conocemos. Por eso tenemos puesto en la tabla de este apartado A que en el equilibrio E lo que nos queda de ácido propanoico es 0,50 por 1 menos alfa. Recordemos que en todos los ácidos débiles planteamos este equilibrio. La concentración inicial por 1 menos alfa es lo que nos queda de ácido en el equilibrio, mientras que de la nión y de H3O+, se forman la concentración inicial por alfa y la concentración inicial por alfa respectivamente. En este caso 0,50 alfa tenemos aquí, 0,50 alfa que tenemos aquí. Bien, con estos datos y sabiendo el valor de PK sub A podemos determinar el valor de alfa y cuando tengamos el valor de alfa podremos saber la concentración de H3O+, y así el pH de la disolución. Sin embargo, para hacer el cálculo lo normal es que utilicemos el valor de K sub A del ácido propanoico. En cambio, lo que nos dan en el enunciado no es el valor de K sub A sino el valor de PK sub A. Nos están diciendo que PK sub A tiene un valor de 4,80 y 4. ¿Cómo calculamos a partir de este valor el de K sub A? Es muy simple. El PK sub A es igual a menos logaritmo de K sub A. Es un logaritmo en base 10, lo que no se escribe el 10, pero para despejar la K sub A basta que hagamos lo siguiente. K sub A, ya que es logaritmo en base 10, será igual a 10 elevado a menos 1,84. Perdón, a menos 4,84. Este será el valor de K sub A, 10 elevado a menos 4,84. Siempre que nos den el valor de PK sub A, perdón, solo tenemos que ponerlo cambiado de signo y elevado o como exponente del 10 para sacar el valor de K sub A. Si nos dijesen que PK sub A vale 7, pues la K sub A sería 10 elevado a menos 7. Si valiese 3, pues 10 elevado a menos 3. Simplemente esto, ¿de acuerdo? Ya tenemos el valor de K sub A y ahora lo que sabemos es que K sub A tiene que ser igual a qué? Pues es una constante de equilibrio, de un equilibrio ácido-base que ya hemos escrito y será lo siguiente. Concentración de propanoato, CH3CH2CO- por concentración de H3O+, dividido concentración de ácido sin disociar, CH3CH2CO- por concentración de H2O. En estos valores lo que vamos a hacer es sustituir por sus concentraciones en el equilibrio en función de alfa, la concentración de CH3CH2CO- de propanoato, 0,5 alfa, o 0,50, pero bueno, es lo mismo, por concentración de H3O+, 0,5 alfa, entre concentración de ácido, 0,5 por 1 menos alfa. Y ya está. Realmente aquí he puesto la concentración de agua en la fórmula y no es cierto, ¿de acuerdo? Aquí, cuando hablamos de K sub A no se incluye la concentración de agua, disculpad este error. Así como no la incluimos, simplemente nos queda esto de aquí, K sub A igual a 0,5 alfa por 0,5 alfa entre 0,5 por 1 menos alfa. Podemos simplificar un 0,5 de arriba con 1 de abajo y nos quedará igual a alfa al cuadrado entre 1 menos alfa. 0,5 alfa al cuadrado entre 1 menos alfa. Quedará así igual al valor de K sub A, que ya lo hemos calculado y que es 10 elevado a menos 4,84. Si calculáis este 10 elevado a menos 4,84 con la calculadora, os va a dar un valor distinto, que es un valor de 1,445, podemos poner por 10 elevado a menos 5. Una vez que tenemos esto ya podemos plantear la correspondiente ecuación de segundo grado y con esta ecuación de segundo grado determinaremos el valor de alfa. Sin embargo, cuando tenemos ácidos que tienen un valor de K sub A superior a 4, que son ácidos débiles, lo que tenemos es que alfa va a ser un valor muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque cuando un ácido es débil está muy poco disociado y si está muy poco disociado el valor de alfa es pequeño. Esto hace que podamos despreciarlo sin que haya mucho cambio en el resultado frente al 1 del denominador. Por tanto, nosotros podemos considerar que este alfa es prácticamente 0, un valor muy pequeño y que 1 menos alfa es aproximadamente igual a 1, despreciando el valor de alfa del denominador. Esto nos va a simplificar mucho el cálculo cuando tenemos ácidos débiles como este porque nos quedará de la siguiente manera. Simplemente al hacerse 1 el denominador tendremos en el numerador 0,5 alfa al cuadrado igual a 1,445 por 10 a la menos 5 que es el valor de K sub A y directamente el denominador no lo escribimos. Así alfa al cuadrado será igual a 1,445 por 10 a la menos 5 partido 0,5. Esto nos da un valor de 1,445 exponente a la menos 5 lo dividimos entre 0,5 obtenemos un valor de 2,89 por 10 a la menos 5 y alfa será hacer la raíz cuadrada de este valor que nos da 5,37 por 10 a la menos 3. Como vemos efectivamente se trata de un valor muy pequeño, entonces no hemos cometido un error apreciable despreciando alfa en el denominador. Una vez que tenemos este valor de alfa lo que vemos es que en el equilibrio la concentración de H3O más es 0,5 por alfa y es esta concentración de H3O más la que nosotros queremos determinar para poder saber el pH. Es decir que la concentración de H3O más será igual a 0,5 por alfa que es 0,5 por el valor que hemos obtenido en el cálculo de nuestra ecuación. 5,37 por 10 a la menos 3. Esto nos da un valor de 2,69 por 10 a la menos 3. Esto es la concentración de H3O más para hacer el pH. Simplemente haremos menos logaritmo de la concentración de H3O más igual a menos logaritmo de este valor 2,69 por 10 a la menos 3 y obtenemos un valor de 2,57. Este sería el pH de la disolución. Vemos que es ácido pero no excesivamente ácido. Bien, con esto ya habríamos acabado el primer apartado de ácido base. El segundo apartado como decíamos es de química orgánica y nos dice lo siguiente. B. Formule el equilibrio que se produce en la reacción del enunciado indicando el nombre de los productos y el tipo de reacción. Ahora sí que vamos a tener en cuenta la disolución de etanol que nos indicaban en el enunciado que dice lo siguiente. Se hacen reaccionar 50 mililitros de ácido propanoico con 100 mililitros de una disolución de etanol. Entonces la reacción que nos están pidiendo que formulemos es la siguiente. El ácido propanoico CH3CH2COOH que ya lo hemos tenido que formular para el apartado anterior reacciona con un alcohol, con el etanol. El prefijo et en química orgánica hace referencia a compuestos lineales de dos carbonos o de dos átomos de carbono y en el caso de un alcohol será CH3CH2COH. Bien, ¿cómo se llama la reacción orgánica en la que un ácido carbosílico reacciona con un alcohol? Pues se denomina reacción de esterificación porque se produce un éster. Lo que ocurre es que este hidrógeno de aquí con este grupo OH del alcohol de aquí se combinan para dar una molécula de agua y el resto, digamos que la parte del alcohol, la cadena de carbono del alcohol se une a este oxígeno del ácido. Se une aquí de forma que nos queda lo siguiente. La raíz del ácido nos quedaría igual CH3CH2COO y ahora a esta parte se une lo del etanol, la cadena carbonada del etanol, pero de esta forma. CH2CH3. Lo pondremos de esta forma porque este carbono de aquí al enlazarse con el oxígeno pierde un hidrógeno y por tanto es este el que queda como CH2. También podríamos escribir este compuesto de la siguiente forma. El carbono doble enlace con oxígeno. Esto sería el grupo carbosílico. Estos oxígenos están unidos, o bueno, el carbono este que está unido a dos oxígenos está unido a dos carbonos y este oxígeno de aquí a su vez a otros dos carbonos. Bien, como decimos esta es una reacción de esterificación porque se ha formado este compuesto de aquí que es un éster y en concreto este éster recibe el nombre de propanoato porque procede del ácido propanoico propanoato de etilo. Etilo porque procede del etanol. Esta es la reacción orgánica que se produce, el compuesto orgánico que vamos a obtener y del cual nos piden determinar la masa en el equilibrio en el apartado C. Concretamente este apartado dice lo siguiente. Si la constante de equilibrio del proceso del enunciado tiene un valor de Kc igual a 4,8 a 20 grados centígrados, calcule la masa presente en el equilibrio del producto orgánico obtenido de la reacción. Nos debemos fijar que aquí nos dan una constante pero ya no es una constante de acidez, una K sub A, es una constante de equilibrio de una reacción cualquiera, una K sub C. Aquí sí que vamos a tener en cuenta la concentración de agua. ¿Y cuál es la reacción de la cual nos dan la K sub C? Pues de la del enunciado que es exactamente la que hemos escrito en el apartado B. Deberíamos asegurarnos de que está correctamente ajustada pero realmente lo está porque en las reacciones de esterificación siempre obtenemos una molécula de agua y una molécula del éster o es lo más habitual. Y una vez que tenemos la reacción correctamente ajustada vemos que nos están dando el valor de K sub C y por tanto podríamos plantear lo siguiente. Bueno, no vamos a volver a escribir la reacción porque ya la tenemos en el apartado anterior pero sí que podemos escribir lo siguiente que la K sub C sería igual a concentración de propanoato de etilo. Voy a poner simplemente concentración prop et así abreviado por concentración de agua, es decir, vamos a poner en en el numerador los productos entre reactivos, concentración de ácido propanoico, ácido propanoico, por concentración de etanol. Antes de proceder a sustituir valores en esta K sub C es conveniente que pasemos las cantidades que tenemos o las concentraciones que tenemos de reactivos, en este caso de ácido propanoico y de etanol, que las pasemos a moles. Lo que nos están diciendo es que tenemos una disolución o 50 mililitros de ácido propanoico 0,50 molar y 100 mililitros de etanol 0,25 molar. Con esto es fácil calcular sus cantidades en moles, lo único que vamos a hacer son unos cálculos estequiométricos sencillos que son los siguientes. Para el ácido propanoico diremos que tenemos 50 mililitros sabiendo que un litro, es decir, mil mililitros son 0,5 moles de ácido propanoico. Lo mismo para el etanol, con sus datos decimos que 100 mililitros de etanol sabiendo que en un litro, es decir, en mil mililitros hay 0,25 moles y por tanto 0,025 moles de etanol. Una vez que tenemos los moles podemos poner cantidades en moles iniciales y en el equilibrio bajo la reacción del apartado B, es decir, inicialmente tenemos 0,025 moles de ácido propanoico y 0,025 moles de etanol. ¿Qué tendremos en el equilibrio? Pues se va a disociar o se va a reaccionar una cierta cantidad de X. Pondremos 0,025 menos X, serán los moles que queden de ácido propanoico sin reaccionar, 0,025 menos X de etanol y aparecerá de propanoato de etilo que es lo que queremos calcular una cantidad X y de agua otra cantidad X. Estos son los valores en moles de cada una de las especies en el equilibrio. Si conseguimos calcular el valor de X, tendremos los moles de propanoato de etilo y podremos pasarlo a gramos, que es lo que nos están pidiendo la masa de propanoato de etilo que obtenemos en la reacción. Sin embargo, estos son moles y en la expresión de Kc tenemos concentraciones. Basta que dividamos por el volumen, lo que pasa que como se van a simplificar simplemente pondremos V. Es decir, concentración de propanoato de etilo en la expresión de Kc nos quedará X partido el volumen, pod. Lo mismo para el agua. Concentración de agua X partido V dividido concentración de ácido propanoico 0,025 menos X entre V por 0,025 menos X entre V y esto es igual al valor de Kc que nos dicen en el enunciado que es 4,8. Los volúmenes, como decimos, se simplifican y nos queda por tanto que X al cuadrado entre 0,025 menos X al cuadrado es igual a 4,8. Si resolvemos el binomio del denominador 0,025 menos X todo esto al cuadrado y lo pasamos multiplicando por 4,8 nos queda. X al cuadrado igual a 4,8 por el resultado de esta multiplicación que es 0,025 al cuadrado 6,25 por 10 a la menos 4 menos 2 por A por B 0,05X más X al cuadrado. Si multiplicamos y reordenamos, esto es una cuestión matemática, de todas formas si tenéis dudas en la resolución de la misma siempre podéis hacerme o comentarlo en la página web, ¿de acuerdo? Nos queda finalmente la siguiente ecuación, 3,8X al cuadrado menos 0,24X más 3 por 10 a la menos 3 igual a 0, de forma que la resolución de la ecuación será X igual a 0,24 más menos raíz de B al cuadrado menos 0,24 al cuadrado menos 4 por A 3,8 y por C 3 por 10 a la menos 3. Todo esto partido por 2 por A que es 2 por 3,8. Resolviendo esto sólo nos sirve el valor negativo porque con el positivo nos da un valor de X superior a 0,025 lo cual es imposible. Entonces, cogiendo el valor negativo, este de aquí, este menos, 0,24 menos el resultado de esta raíz partido entre 2 por 3,8, tenemos un valor de 0,13, entre 2 por 3,8 que es igual a 0,017. 0,017 es el valor de X y por tanto es el valor de moles de etanoato de etilo. Porque ya sabemos, vemos en la reacción que esta X de aquí tenía que corresponder a los moles de nuestro producto que es lo que queremos determinar. Como nos lo piden en masa, ahora el último paso que debemos realizar es pasar los moles a gramos. ¿Cómo pasamos los moles a gramos? Pues siempre con la masa molecular. La masa molecular de este compuesto será, ¿cuántos átomos de carbono tiene 5? Pues la masa molecular del propanoato de etilo será igual a 5 por 12, que es la masa atómica del carbono, más 2 átomos de oxígeno por 16, más 10 hidrógenos por 1, nos da 102 gramos mol. Y ahora pondremos 0,017 moles de propanoato de etilo, sabiendo que un mol son 102 gramos. Moles se tachará con moles, nos quedará el resultado en gramos, que es en concreto 1,75 gramos de propanoato de etilo. Es lo que se obtendría con estas concentraciones iniciales de ácido propanoico y de etanol a 20 grados centígrados. Bien, si este ejercicio os ha servido y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, en la página web quimitube.com vais a encontrar mucho más material como ejercicios de selectividad de otros años en PDF y muchísimos otros ejercicios resueltos de años anteriores. Gracias por ver el video.